Bienvenidos a ¿Cuál es el fusible? En este video veremos los fusibles en español de la Ford Ranger del año 2001 al año 2004. Esta camioneta tiene dos cajas de fusibles, uno en el compartimiento de pasajeros y otro en el compartimiento del motor. La ubicación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros se encuentra a un costado del volante. Aquí retira la tapa y te encuentras con la caja de fusibles. Y la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento del motor se encuentra junto a la batería. Es esta de aquí, retira la tapa y accedes a la caja de fusibles. Este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. Va de 4 en 4, del 1 al 4, del 5 al 8, así se va. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y estas de aquí son las pinzas para sacar los fusibles. Esta de aquí es la caja de fusibles y relevadores del motor. Aquí viene de 5 en 5, del 1 al 5, del 5 al 10, 15, 20 y de acá es de 4 en 4. 24, 28, 32, 36, 40. Entonces ahí vienen también los relevadores. Bueno, una vez dicho esto, comenzamos con la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. Número 1, 5 amperes, interruptor del control remoto de los espejos. 2, 10 amperes, relevador del electroventilador, módulo pad y sensor del sistema de bolsas de aire. Del número 3 al número 8, no son utilizados. 9, 7.5 amperes, interruptor de la posición del pedal de freno, circuito wraps de freno, módulo de control de potencia y tracción de las 4 ruedas. 10, 7.5 amperes, solo en Ranger Diesel. En Ranger Diesel es módulo electrónico general, seguros eléctricos, aire acondicionado, calefacción, destellador y embraga del compresor. 11, 7.5 amperes, interruptor principal de luces del tablero, resistencia del circuito wraps en diésel, luz de advertencia de tanque vacío y sensor de agua en el combustible. 12, 12 no utilizado, 13, 20 amperes, luces de freno, 14, 20 amperes, sistema de frenos, antibloqueo de ruedas traseras, 15 no utilizado, 16, 30 amperes, motor del sistema de limpia para brisas, velocidad alta y baja, encendido y apagado de limpia para brisas y bomba de lava para brisas. 17, 20 amperes, encendido de cigarros, 18, sin uso, 19, 25 amperes, diodo de PCM, bobina de encendido en vehículos, diésel, solenoide de corte de combustible, 20, 7.5 amperes, módulo RAP, módulo GEM y radio receptor. 21, 15 amperes, destelladores de emergencia. 22, 20 amperes, toma corriente, 23, no utilizado, 24, 7.5 amperes, comando del seguro de arranque, 25, no utilizado, 26, 10 amperes, ahorrador de batería, comando electrónico FWD, luz interior, módulo de control del comando electrónico FWD, luz de techo, atenuador de luces del tablero, 27, no utilizado, 28, 7.5 amperes, módulo GEM, 29, 20 amperes, radio receptor, 30, no utilizado, 31, no utilizado, 32, no utilizado, 33, 15 amperes, luces de faros altas, 34, no utilizado, 35, 20 amperes, conector, verificador de RAPS, 37, no utilizado. Ahora seguimos con la caja de fusibles del compartimiento del motor. 1, 50 amperes, panel de instrumentos, del 2 al 6, no utilizados, 7, 30 amperes, control del tren propulsor, 8, 20 amperes, alarma antirrobo, 9 y 10, no utilizados, 11, 50 amperes, interruptor de encendido, 12, 30 o 20 amperes, ventanas eléctricas delanteras, 13, 20 amperes, motor de cambios, 4x4, 14 y 15, no utilizados, 16, 40 amperes, motor del ventilador del aire acondicionado, 17, 20 amperes, electroventilador, 18, 19 y 20, no utilizados, 21, 10 amperes, memoria de la PCM, 22, no utilizado, 23, 20 amperes, motor de bomba de combustible, 24, 30 amperes, luces principales, 25, 10 amperes, embrague del aire acondicionado, 26, no utilizado, 27, 20 amperes, toma de corriente, 28, 29 y 30, no utilizados, 31, 20 amperes, luces antiniebla, 32, no utilizado, 33, 15 amperes, luces de estacionamiento, del 34 al 37, no son utilizados, 38, 10 amperes, luz baja, 39, 40, no utilizados, 41, 20 amperes, calefactor de la sonda lambda, 42, 10 amperes, luz baja, derecha, 43, resistor, 44, no utilizado, 45A, relay de la velocidad alta y baja de limpiaparabrisas, 45B, relay de encendido y apagado de limpiaparabrisas, 46A, relay de la bomba de combustible, 47B, 46B, perdón, relay de la bomba de lavaparabrisas, 47, relay del motor de arranque, 47A y 47B, no utilizados, 48, electroventilador, 48A y 48B, no utilizados, 49, motor de arranque, 50, no utilizado, 50B, relay de la bomba de combustible, 51, resistor, del sistema de freno antibloqueo RAPS, 52, diodo del sistema de freno antibloqueo RAPS, 53, diodo de la PCM, 54, relay de la PCM, 55, relay del motor del calefactor, 56A, relay del solenoide del embrague del aire acondicionado, y 56B, relay de faros antiniebla. Entonces por mi parte es todo, suscribanse al canal y nos vemos hasta otro video.